Música Ya era de presencia Después estaba la fiesta Se cerraba la fiesta Se cerraba la fiesta Música Llegó el primero de enero Ya corrí en los 83 Se cerraba la fiesta Yo la carrera la veo Música Y ese agito pareja El propietario del saído Pa' después de la noche duela Lo aseguro que el gano Música Música El señor Pedro Moreno Música No le diré la verdad Pero yo no se extraño Se puso a la rueda Por el miedo que sintió Música 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 La próxima vez Queremos ver la revancha